Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Morango Estamos en el mercado de traspasos de invierno y vamos a ver hoy, sobre todo ventas, yo creo que vamos a ver sobre todo ventas Quizá algún fichaje libre, quizá, hacemos algún fichaje libre Y alguna cosita interesante me he encontrado, que os lo voy a enseñar ya, no vamos a esperar Bamba, jugador a día de hoy, si no me equivoco del Lille, está fichado por la Juventus, vale, lo ha fichado a la Juventus aquí en ese modo carrera, vale Lo ha fichado a la Juventus, pero lo importante no es eso, lo importante es que acaba con trato La Juventus lo ha fichado por solo una temporada y este jugador acaba con trato Y es como, ah, vale, hola, que tal, no, que tal Bamba, vengo a negociar contigo, sabes Porque esto de que quedes libre es muy interesante para nosotros, jugador francés Que en teoría debería estar en la Liga Francesa, aunque bueno, lo ha fichado a la Juventus, pero solo lo ha fichado un año Así que, si podemos aprovechar y traerlo a nosotros, lo haremos sin dudarlo Este fue Stan Bale, Kaer y Sergio Asenjo Mira, entiendo que el juego me debe avisar, vale, como entiendo que el juego me debe avisar Si hay alguna novedad, si hay algún equipo que intenta contactar con estos jugadores Vamos a esperar, para Bamba, para tener el informe quedan 18 días, esperamos Y entonces los fichajes podrían ser Asenjo, Kaer y Bale Asenjo, Kaer y Bamba, no Bale, y Bale fuera Bale sería el que se quedaría fuera En fin, ya veremos qué pasa, vamos a esperar unos días a ese informe Por lo demás, pues creo que hay poca novedad Salió Pelé, salió el otro Le vamos a dar más oportunidades a Matazo, que se queda en plantilla en principio Rival va a ser el portero suplente Y creo que con todo esto, chicos, pues no hay más que empezar a jugar ya partidos Tendremos hoy al Nantes, al Clermont y al Montpellier en el Liga Y en la Copa En la Copa de Francia tenemos al Lens, vale Nos enfrentaremos al Lens Partido de simulación visual, por supuesto Y nada, pues eso es lo que tenemos No hay más, así que Chicos, vamos al primer partido de hoy contra el Nantes Séptimo clasificado, por poco No se cuela entre esos equipos de la simulación visual Pero no se ha colado Por poco, pero no se ha colado He mirado también los objetivos de la directiva Vale, y hay un objetivo de... No me hace ningún cambio Hay un objetivo de fichar a un jugador de clave Para la posición de delantero Creo que no voy a hacerlo No voy a gastarme dinero en un delantero Y creo que los grandes cambios deben venir en verano Y no en el mercado de invierno Por eso creo que no va a haber mucho movimiento aquí Más allá de fichar alguno libre ¡Y volvamos! Pues simulamos Nantes-Mónaco, chicos Para empezar hoy ¿Qué os contáis aquí en el Nantes? Ah, pues mira Sorprendentemente ganamos el partido 1-2 al Nantes Sorprendentemente por la simulación No porque mi equipo sea peor que el Nantes Golovín y Suomeni Hacen los goles Suomeni, por cierto, debutante con la selección francesa En la órbita del Real Madrid Se habla ahora Primer descubridor de Suomeni Aquí en el modo carrera del Monaco, ¿eh? Me apunto, me apunto a eso, ¿eh? Me apunto a eso O sea, eso no Pero la de Haaland en el Leganés La de Haaland en el Leganés Cuando Haaland estaba jugando En Noruega todavía Eso sí me lo apunto, ¿eh? Eso sí me lo apunto, ¿eh? Cuando yo fiché a Haaland jugando en el Leganés, ¿eh? Jugando yo con el Leganés Y Haaland en Noruega Ojo, ¿eh? Ojo que ahí fue cuando descubrimos a Haaland Bueno, eh... Mere Mwadu, vale Cambio de posición al extremo Esto es simplemente para subirla ahora Tu rendimiento defensivo Sabéis que me gusta tenerlo siempre alto, alto Sí, lo más alto posible ¿Qué os contáis por aquí? Oferta por Fábregas Vale, se lo quiere llevar el Karangunruk SK Vale, toda pinta de ser un equipo turco ¿Y aquí qué? Rival Ah, porque hemos cancelado su sucesión, claro Se queda con un portero suplente Va a ser el portero suplente Jugar a la Copa Y en principio, pues, jugar a la Copa Sin más La Copa sin más A ver, un segundo Ahí estamos Un poco de apertura de ventana Me estaba muriendo aquí de calor A ver, introducción de negociaciones de Fábregas ¿No se va a ir al Karangunruk este? Pues... Una pena, ¿eh, Cés? Hablando de Noruega De los noruegos Oferta de Noruega ¿Tengo algún noruego en plantilla? No tengo ningún noruego, ¿no? No me suena Nada Lo de Rusia Dijeron lo de Rusia, ¿no? En su momento Por la coña y tal Y porque, bueno Al final tenemos a Olo, ¿no? Pero Noruega Con todo respeto, ¿eh? A los noruegos Pero Noruega no me representa A ver, voy a hacer Voy a echar un vistazo aquí rápido Pero... No, no Noruego no hay nadie No tenemos ningún noruego Ahí os quedáis Ahí os quedáis, ¿sabes? Partimos contra el Clermont Después se ganan al Nantes Nantes séptimo Clermont Último clasificado ahora mismo El Clermont Foot 63 Último clasificado En este momento Chicos y chicas Todos sabéis lo que va a pasar, ¿no? Sí, sí Todos sabéis lo que va a pasar En este partido Voy a sacar a Diata ¿Por qué no? Diata Echa el rato En lugar de Gelson Martins Y todos sabéis lo que va a pasar aquí, ¿verdad? Monaco, Clermont En casa Contra el último clasificado De la Liga Uy 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 ¿No hemos empatado? ¿No hemos empatado? Porque han tenido cero oportunidades, claro Con cero oportunidades no pueden marcar el gol Bueno, sí, sí Sí que se puede Sí que se puede Alguna vez han marcado Alguna vez han marcado Pero Con cero oportunidades Es muy difícil marcar un gol Es muy, muy difícil ya marcar un gol Pero si hubiesen tenido una sola oportunidad Uf Esto acaba de empate Ganamos con ese gol de Benjeder Nos libramos Y oye Dos victorias seguidas En simulación rápida Esto es historia Vamos a celebrarlo Vamos a apuntar una fiesta aquí, tío Porque esto es Algo que no vamos a ver Demasiado Vamos a ver muy poco Que Que ganemos dos partidos seguidos En simulación rápida So many Hablo de que soy el descubridor de So many De que está en la órbita de Madrid Con la selección francesa No sé qué Y So many ahora Que quiere pagar el Manchester United Cláusula de Casi 60 millones de euros Vamos a verlo Vamos a verlo Porque no sé qué valor tiene ahora mismo este jugador Pero tiene 82 de media Tiene 21 años Si no me equivoco Hombre, tiene buena pinta El Monaco es un club vendedor Yo No quiero dejar de ser un club vendedor ¿Vale? Ahora bien 60 millones Se ajusta al valor real de So many En este momento Está valorado en 42 Y sigue subiendo 60 Se ajusta ahora mismo Al valor de So many Igual sí Es que igual sí Es que igual sí Voy a intentar renovarlo Porque necesitamos crecimiento Necesitamos crecimiento La plantilla El crecimiento puede venir De que So many suba de media O de que me den 60 millones Por So many Y estemos aquí felices Y contentos La pregunta es ¿Es suficiente 60 millones? Esa es la pregunta que hay que hacerse No me importa vender jugadores El Monaco es un club vendedor Y vender jugadores top Puede llevar al crecimiento del club Porque con los 60 millones de So many O tengo que fichar 3 de 20 Que van a mejorar el equipo La pregunta es ¿Es suficiente? 60 Vamos a ver si puede responderla Nuestro Representante aquí de So many Roll clave No me va a aceptar menos Ya con el crecimiento que ha tenido No me va a aceptar menos Vamos a firmar un contrato largo 3 años extra Y aquí llega el punto Vamos a ver 300 millones de cláusulas ¿Cuánto debería ser? Es que claro Es que me deja poner hasta Hasta 100 millones de cláusulas Hasta 100 millones de cláusulas Me dejan poner Es que esto es muy interesante Te la voy a dejar en 100 millones Ahora mismo Ahora mismo es una cláusula alta Cuando vaya creciendo Veremos si es alta o no ¿Vale? Y temas son Lo cobraba 40 Vamos a ponerle al menos 60 Al menos 60 Y no sé yo si me estoy quedando corto Es una oferta justa Pues me hubiera aceptado menos Parece So many renovado Evitamos esa salida Por 60 millones Al Manchester United Es que está valorado en 42 Y en claro ascenso Tiene 21 años Que yo creo que Yo creo que iba a ir a más Yo creo que iba a ir a mucho más Y que 60 se iba a quedar corto Tío Es que se iba a quedar corto Ahora bien Me viene ahora El Manchester United O el City O el Paris Saint Germain Me planta 100 millones por So many Y yo te digo Adiós muy buena So many Eres muy bueno Tienes muy buena pinta Pero Nos viene mejor ese dinero Creo que está bien renovado Creo que está bien renovado Yo creo que está bien renovado Evolución de la música Y llevar a dieta 17.700 Esto es una broma Esto es una broma 25 mínimo Para empezar a hablar 25 mínimo Para empezar a hablar Valorado en 17 Este jugador Y tiene buen potencial Tiene más de 90 En ritmo Es un jugador muy rápido Nada, nada, nada Ni caso Maripan Se lo quiere llevar En Valencia Negociable No está en venta Pero es negociable Es negociable 20 millones 20 millones Por Maripan Que tiene 30 de ritmo Te lo firmo Te lo firmo ahora mismo Te lo firmo ahora mismo Eso sí Tendríamos que ir al mercado Por alguien Pero te lo firmo ahora mismo Eeeh Herve Durán Corto plazo Al Huesca Todo lo que no sea Estar en mi equipo Es bueno Es positivo Sí Sí El Huesca además Está en segunda Así que Bien Sí, sí Bien Me parece un buen destino Voy a ver un momento Centro de traspasos A ver si ha habido Alguna novedad Con los que estaban libres No debería No debería De momento no ha pasado nada con ellos Bamba valorado en 32 y medio A Bamba hay que ficharlo sí o sí Este tiene que ficharlo sí o sí No entiendo cómo la Juve lo ha fichado Solo un año No lo entiendo No lo entiendo Pero vamos a devolver a Bamba a la Liga Debe estar a punto de llegar al informe Que daban 18 días Justo cuando yo estaba en el Nantes 18 más 9 Pues son 27 El día 27 Vale Después de este partido Podremos ver el informe ya final de Bamba Vale Antes de eso Partido contra Montpellier Penúltimo Joder Antes el último Y ahora el penúltimo No se puede decir Que estemos teniendo un calendario complicado hoy Vamos a ver Que O sea Algún cambio Matazo Tío He dicho que Matazo Había que ponerla a jugar Vamos a ponerla a Matazo Ponemos a jugar Matazo Y Badoo Vamos a sacar a Badoo Esta vez en la derecha Damos descanso a Volant Y Y no sé Y sacamos a A Jacobs Por ejemplo En el carril izquierdo Al final hacer cambios Ya sabéis que esto Da igual Esto es aleatorio Si el juego quiere que gane Voy a ganar Y si quiere que pierda Voy a perder Así que hacemos aquí Tres cambios Badoo, Matazo y Jacobs Y bueno Si el juego quiere que gane Ganaremos a Montpellier Y si no, no El juego Hoy ha querido que ganemos Dos a tres al Montpellier Eso sí Dos goles en tres oportunidades Es increíble Siempre pasa lo mismo Johnson Martins Ha marcado un gol Benje del otro Y Fofana El último Fofana que ha salido en el descanso Matazo parece que no ha hecho Gran cosa Cuando te cambian al descanso Porque Muy bien No has debido estar Tres a tres Tres a tres Esto Diría incluso que es histórico Tres a tres Tres a tres Muy bien Muy bien Vale Gervé Durán De carrilero a lateral Este cambio ¿Por qué? Pues básicamente Porque no Tengo No juego Contra centrales Así que No hay más historia No juego Contra centrales Lo cambiamos a lateral Y además Si se va ahora Cedido al Huesca Le va a venir mejor Ser lateral y cierto Que carrilero Porque así lo van a poner A jugar Y aquí tenemos ahora otro Este es Max Monetti Este hace el cambio Inverso de lateral A carrilero Este para subirle Las filigranas Muy bien Cambios hechos Mensajes Oferta por Fábregas El Brujas El Brujas Si puede ser que Fábregas acepte ese El Valencia Dieciocho cien Y el Borussia Dortmund Que no negocia por diata Bueno es que No sé que pretendían En el Borussia Dortmund Ofreciéndome Diecisiete millones Por este Jugador El Valencia ofrece Dieciocho cien Ahora por Maripan Yo voy a pedir veinte Yo voy a pedir veinte Y entiendo Que el Valencia Debe aceptar veinte Y que no Yo no voy a aceptar Menos veinte Pues ahí está Pues aceptan veinte millones Chicos Era Bordalas falso Bordalas falso Acepta veinte millones Por Maripan Ojo Ojo porque me parece Me parece buena Buena eh Me parece muy buena Me parece Me parece una gran venta Me parece una gran venta El tema de que No fiche en este mercado También se debe a que No tenemos mucho dinero Con veinte millones Con veinte millones Puedes hacer Un fichaje Que mejore este equipo Uno Ahora otros veinte De Maripan Ya es interesante Y de hecho Con este fichaje De Maripan Yo creo que nos vamos a ir A por algún jugador joven O algo Me ofrecen a Dendonker Por Maripan No 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 Y no solo no Sino que voy a negociar Eh Directamente Para pedir veinte millones Porque el Valencia Me paga veinte ¿Puedo proponer yo Otro jugador? Otro jugador de los Wolves ¿Puedo proponer Otro jugador de los Wolves? Esto es interesante eh ¿Esto es nuevo? No sé si es nuevo Pero yo esto no Si no es nuevo Yo no lo he usado Vaya Mira, mira Podense Adamantraoré ¿Qué me podría interesar Para mi equipo? Hombre Un Rubén Neves Interesaría Mira Tiene a Kakeret Maxenska Kakeret Muy interesante Joao Moutinho Bueno Tiene Tiene alguna cosita Centralis Hostia Un Connor Cody Me lo traía yo eh Sin pensarlo Sin pensarlo Oye Pero tiene Una plantilla Bastante Complicada ¿No? Dos Wolves Tiene una plantilla Un poquito complicada Bueno No voy a pedir La de intercambio Quita la de intercambio Eh Le voy a pedir 20 millones Aitnuri Y 220 No No quiero jugadores No No quiero jugadores Quiero 20 millones Bueno Viendo que se va a poner Muy pesado Con la tontería Aquí de Aitnuri Que no quiero Aitnuri No quiero intercambios Quiero que me pague 20 millones de euros ¿Me pago 20 millones de euros? Si ¿Me negocias con el jugador? No ¿Te vas a tu casa? Avanzan unos días Anda Avanzan unos días Ahí veis Dieciséis Empezamos de finales La ronda en la que vamos a entrar Durán Se va a cedido al Huesca Perfecto Con el cambio de posición Y tenemos otra oferta Por Jaime Aguilar No sé quién es Jaime Aguilar Cesión con acción de compra Jaime Aguilar Jaime Aguilar A ver Jaime Aguilar Todo el potencial Como más No, esto es bueno Esto es bueno Eh Vamos a quitarle la acción de compra Vamos a quitarle la acción de compra Cesión Cesión Limpia Cesión limpia ¿Sí o no? Ah, sí, sí que acepta Corto plazo Perfecto Y sueldo 60-40 Son 200-300 euros No voy a discutir por esto Vale Pues Jaime Aguilar Que parece que se puede ir Al Arouka Queda a ver si el jugador Ahora acepta irse Que en teoría debería Que debería Porque aquí iba a jugar Entre poco y nada Pábregas vendido Bueno Venta entre comillas Se va libre Y detente por aquí Porque en teoría Debemos tener ya varios informes Entre ellos el de Jonathan Bamba Pobre Ángel Leyen Bezo No sé qué Dimitrovic Chetani Ings Giovanni Bochelso Vale, 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 vale Sí, 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 sí Jonathan Bamba Este es el que me interesa 81 de media 25 años Medio izquierdo Y libre Y libre Y eso es lo que Eso es lo que sorprende Eso es lo que sorprende Un jugador que ha fichado Para Juventus Y se queda libre Sorprende pero Pero lo intentaremos aprovechar Lo intentaremos aprovechar De momento no hay novedades Con este Ni con Asenjo Ni con nadie, ¿no? Nadie ha negociado Con estos jugadores Nadie ha negociado Con estos jugadores Vale Kiesa y Milic Están los dos cedidos Que en principio Podría ficharlos Cuando acabe la cesión Si es que la cesión acaba Antes de que acabe la temporada Ya eso veremos Porque no está muy claro También en el Madrid Tenemos ahí El radar En Kiesa A la espera de ver Qué podemos hacer con él Pero vale Bamba Bamba está ahí Bamba está ahí Vale Bamba está ahí Vamos a esperar Al último día del mercado ¿Vale? Vamos a esperar Al último día del mercado De hecho vamos a esperar A que esté a punto de acabar el mercado Y ahí Intento cerrar Estas Incorporaciones Que creo que pueden ser top Creo que pueden ser muy top Aguilar Cedido Vale Y oferta porque Hay a Enrique del Chelsea Madre mía El Chelsea ¿Y quién se ha ido a fijar el Chelsea? Eh Bueno No tengo jugadores Intraferibles No tengo jugadores Intraferibles Pone aquí 36, 600 Yo voy a pedir 40 Por pedir que no sea Entre 30 y 40 Por pedir que no sea Entre 30 y 40 Entro a negociar el Chelsea Pues lo pasaremos bien Si entrar a negociar el Chelsea Porque entre 30 y 40 millones Por este jugador Me parecería Una estafa O sea Decesión por Diata de dos años En Marsella A ver Es cierto que no ha jugado mucho Pero no A un rival directo Como el Marsella Estamos locos Eh Secretario de Temprano Buscarás un defensa central De repuesto Ah pero Se ha vendido ya Pero todavía No he vendido a ¿He vendido a Maripan Y no me he enterado? ¿He vendido a Maripan Y no me he enterado? ¿He ido ya a Maripan? Ah Que sí Que se ha ido a Maripan Que se ha ido a Maripan Y no me he enterado Que Vale, vale, vale Espérate Espérate Hay que ir a por un central Hay que ir a por un central Hay que ir a por un central Porque No puedo tirar con Mariasil y Disassi Y después el tercer central Es Marcelin Que tiene 72 de media No, no No puedo aguantar con eso ¿He subido alguno del filial? Bueno Están Pavlovich Y Matsima Pero claro Tienen 71 de media Los dos Pero si no los pongo a jugar Van a perder potencial ¿Tiramos con Disassi y Mariasil? ¿Algún otro jugador Podría cubrir ese puesto? ¿Si Dibé puede jugar de central también? Eh A ver Quizás se arriesgará mucho Pero tiramos con Pavlovich y Matsima Si Dibé podría jugar ahí Matanzo no sé cómo lo haría de central Pero Igual lo podemos adaptar también Gianlucas O fan a lo mejor Vamos a tirar con lo que tenemos chicos No voy a fichar a nadie No voy a fichar a nadie tío No voy a fichar a nadie en invierno Tío en invierno no se hacen fichajes Hemos vendido a Baripan 20 millones Pues hay 20 millones que nos quedamos ¿Y ahora cuánto tenemos? 39 39 millones más Lo que nos den para iniciar la próxima temporada Y ahí haremos la revolución del Monaco ¿Vale? Ahí haremos La revolución del Monaco Por cierto La inscripción de plantilla No he comentado nada Pero No hay ningún problema Tenemos Espacio de sobra Para inscribir a todos los jugadores Ya lo veremos eso En el siguiente episodio En este vamos a enfrentarnos a Lengs ¿Vale? Último partido del día de hoy Va a ser en simulación visual 16 agos de la copa Y bueno la copa Mi filosofía de la copa Ya la sabéis El portero y el delantero Los cambiamos siempre A partir de aquí Pues a partir de aquí No sé Podríamos probar a la pareja Marcelín Marcelín con Pavlovich o Machima Pavlovich es más rápido Tic tac Tic tac Tic tac Pedrebol tranquilo Con el tic tac Vamos a probar la pareja ¿Vale? Vamos a probar la pareja A ver que tal funciona eso Y no sé A ver el Lengs Tampoco hay que pasarlo Tampoco hay que tomarse este partido A cachondeo El Lengs es Héctor Si creo que hay Claro es que Si los suplentes no juegan ahora Cuando van a jugar Si no juegan ahora Cuando van a jugar Pero tampoco hay que Subestimar al Al Lengs Voy a convocar a Caruso Caruso puede jugar En la media punta A ver Caruso puede jugar En la media punta Y tiene prácticamente La misma media Que de extrema Caruso en la media punta Tío voy a cambiar a todo El equipo al final Ya me estáis viendo Voy a cambiar a todo el equipo Voy a cambiar a todo el equipo Y en el banquillo Pues dejamos Dejamos soluciones Dejamos a A nuestros mejores jugadores ¿No? Vale Xil es el mejor central Seguramente Y sin él seguramente Aguilar Fofana Someni Golobin Y Ben Yoder Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vale pues chicos Debuta un jugador de la cantera Debuta Caruso Bueno ¿Debuta? Si diría que debuta Diría que no ha jugado todavía Y en el resto Pues todos los suplentes Como ya veis por ahí Vamos al partido Lens Monaco Espero no tener que arrepentirme De este once ¡Qué bueno! Lo ha jugado el disparo Arriba de Emiliano ¡Qué bueno! El centro de Dios Con potencia Al segundo palo Para que llegase Dieta a marcar el primero ¡Qué bien Caruso! Ahí con Bado Y hace el segundo 0-2 al descanso Y estoy Estoy contento Estoy feliz El equipo está jugando bien Caruso ¿Qué partido está haciendo Caruso? Emiliano Aquí lo llaman Emiliano Pero bueno es Caruso ¿Qué partido está haciendo? Bien Bado Bien en general todos Ha habido Ha habido unos primeros 10 minutos En los que He temido cada vez que el Lens tenía el balón Pero Desde ahí Todo bien tío ¡Qué buena la jugada! ¡Qué maravilla! Por favor Entre Caruso Bado Diop El 0-3 tío Nada me va a quitar la felicidad Nada, nada, nada Me marquen el 89 No pasa nada Ha sido un gran partido del equipo De hecho ya no voy a cortar aquí 1-3 vamos a ganar Lens Es un partido En el que he entrado con Con respeto Con respeto Y viendo un poco lo que podía ofrecer Nuestro suplente Que no lo tenía yo muy claro Este partido me demuestra Que nos podemos fiar de este equipo Nos podemos fiar de estos jugadores Porque han hecho un gran partido Porque Lens ha tenido dos oportunidades Solo de gol Con un equipo que era completo suplente Porque hemos tenido seis oportunidades Nosotros Es un partido que demuestra Que los suplentes son válidos Son muy válidos Y Van a seguir jugando esta copa Bueno, sé que me toques Paris Saint-Germain ¿No? O alguno muy gordo Pero 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 En principio Los suplentes Van a seguir teniendo continuidad En esta En esta copa Y Y también Daremos más oportunidades A los canteranos Caruso muy bien Muy bien Caruso Ruibal en portería Que no lo había comentado Antes de empezar el partido Pero Ruibal también es un canterano Joder Y creo que también estaba Debutando Así que Muy bien El partido Y oye chicos Pues nada Pues a seguir A seguir disfrutando Mira aquí todas las salidas Que hemos tenido Que no han sido pocas No han sido pocas No han sido pocas Las salidas que hemos tenido En este mercado Que nos han dejado Algo de Algo de margen Algo de dinero Que no está mal Y bueno A ir tirando un poco con eso El Bayern quiere llevarse a Jelson Voy a pedir 40 millones de euros ¿Vale? Jelson no vale 40 millones de euros Si me pagan 40 millones de euros Vendo a Jelson Jelson Está bien Creo que está haciendo buena temporada Pero no vale 40 millones de euros Entonces Si el Bayern de Múnich Parece que no No tiene pinta Es el Bayern No es el City Si el Bayern de Múnich Paga 40 millones de euros Se lo lleva No lo voy a vender por menos Es la cifra que marco No tengo necesidad De venderlo ahora mismo Ya en verano hablaremos Ya en verano hablaremos Pero ahora mismo Ya no tengo necesidad De vender a este jugador Además en el último día de mercado O de última hora No No quieren pagar 40 millones Me lo quedo Seguimos El Sevilla ficha campaña Muy bien Buen fichaje para Sevilla Fofana el Villarreal Fofana el Villarreal Villarreal no va a poder pagar tampoco No El Villarreal no va a poder pagar 40 o 50 millones Que es lo que voy a pedir por él Así que pasando Pasando Ya estamos en el último día de mercado Ya no me toques el equipo No me toques el equipo Ya esto se va a quedar así Por favor A no ser que Una oferta de cesión Si Alguna cesión De alguno de estos Del filial Si Pero Si no hay eso Oferta por Caio Enrique 26.700 El Wolfsburgo Joder El Chelsea por cierto No pagaba Entre 30 o 40 millones Oye pues el juego Me está diciendo Que pida hasta 36.600 Y yo he pedido Entre 30 o 40 millones Al Chelsea El Wolfsburgo Dispuesto a pagar 26.700 Ojo a esto Pero es que no me apetece Es que no me apetece ahora Porque Caio Enrique Si lo vendo Aquí si habría que fichar a alguien Y no me apetece En el último día de mercado Ponerme a fichar a un jugador Porque el Wolfsburgo Necesita un lateral izquierdo Caio Enrique Si queremos venderlo Parece que se va a poder vender Que ofertas van a llegar Es el lateral titular Al fin y al cabo Entonces va a tener bastantes minutos Y no va a haber problema Para venderlo ¿Vale? Si queremos venderlo A ese jugador Llegarán ofertas en verano Por eso Pero ahora mismo Pues no me molestes con ofertas Que no me haga nada Cesión por Matazo Pues tampoco porque Matazo va a jugar Matazo tiene cositas Tiene cositas No ha tenido un mal partido antes Lo que se puede hacer Avanzamos una hora más Y Estamos a una hora Ya que acaba el mercado No voy a cerrar ya Ningún acuerdo de salida Si De llegada No para ahora Pero si para el próximo Verano Jonathan Bamba Sergio Asenjo Y Simon Kiaer Podríamos coger Y fichar a los tres aquí Ahora mismo O podría dejar el episodio aquí Que se va a ir muy largo Y hacerlo En el siguiente ¿Vale? En el siguiente Lo primero que haremos será Fichar a los tres jugadores Tendré preparado ya La inscripción De plantilla La tendré preparada Para Nada más terminar en mercado Es decir Estos son los 25 jugadores De nuestra plantilla Más Jugadores o 21 Que podremos utilizar Y realmente es que No hace falta ni hacerlo Porque mira Voy a enseñar así rápido Antes de acabar Es que no hay nadie Es que no hay nadie Es que Están los 22 titulares Y suplentes Y después es que El resto han salido De la plantilla Patazo tiene 19 Manone 33 Sería uno de los Reservas Digamos Que entraría en esos Más de 21 Y el resto son todos inferiores Así que No hay ningún problema Para hacer la inscripción Van a entrar todos Y nada chicos Con esto Dejamos el episodio de hoy ¿Vale? Dejamos el episodio de hoy Espero Que os haya gustado Este Nuevo episodio con el Mónaco Creo que ha sido Muy bueno Tres victorias De simulación rápida Increíble Sorprendente Ganando la copa Con los suplentes Y cerrando un mercado Con una buena salida La de Maripan 20 millones de euros Así que nada chicos Nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete!